La Antidieta. Segunda parte. Capítulo 5. La ensalada como plato inicial. Uno de los aspectos más novedosos e interesantes de esta manera de bajar de peso y estar bien es hacer de la ensalada el plato principal. Se trata de un recurso cómodo y conveniente de tener a mano. Las personas con quienes hemos trabajado en forma directa lo han incorporado fácilmente a su estilo de vida, con grandes beneficios. Como plato principal, una ensalada puede satisfacer muchísimo, y una vez entendido lo fácil que es prepararla comenzará a resultar, además, divertida. La idea básica para la preparación de este tipo de ensaladas es que con un poco de ingenio, todos los ingredientes que entran en una comida pueden formar parte de una gran ensalada, bien combinada y con alto contenido acuoso. Esta idea significa que la mayor proporción de lo que se ingiere son verduras, frescas y vivas, y eso es su mayor ventaja. No importa que sea lo que se agregue a las ensaladas, la mayor parte de la comida seguirán siendo alimentos vivos, y lo que se le haya agregado se descompondrá más fácilmente en el organismo, y será digerido con más rapidez gracias a estar adecuadamente combinado y a la presencia de todas esas verduras crudas. Desde hace años hemos estado estudiando y perfeccionando por lo menos una veintena de ideas pensadas como plato principal, y se nos siguen ocurriendo otras nuevas. Está en una de las ventajas que tiene esta idea, que sus posibilidades son variadísimas. En las páginas siguientes encontrarás, incluidas en la muestra de menús, algunas que se cuentan entre nuestras preferidas, y que pueden servir como base para que puedas combinar, en el mismo estilo, otras ensaladas abundantes, nutritivas y sabrosas que pueden desempeñar perfectamente el papel de plato principal. Atención, pues, a la ensalada de arroz estilo mediterráneo y a la ensalada de pollo al curry, y a inspirarte en ellas. Mientras no las hayas comido, no sabrás realmente lo que puede ser una ensalada. Otra ventaja de este tipo de comidas es que su preparación requiere muy poco esfuerzo, y sin embargo, desde el punto de vista del peso y de la salud, sus resultados son excelentes. Y por si fuera poco, una ensalada como plato principal siempre resulta barata. Te asombrará el poco gasto con que puedes alimentarte, alimentar a tu familia y quedar bien con tus amigos, adoptando este sistema. Además, son ensaladas que en general se pueden guardar de un día para el otro si queda algún resto. Cosa bastante rara, durante el mes de antidieta, que te permitirá bajar de peso y sentirte bien al punto de que decidas convertirle en tu estilo de vida. Las ensaladas como plato principal serán una parte vital de tus comidas. Por eso incluimos dos de ellas en la muestra de menús para una semana. Están pensadas para ayudarte a perder peso y a sentirte bien, rápida y cómodamente. Saca partido de ellas y disfrútalas. Son fáciles de hacer, y lo que te resultará más gratificante es que te levantarás siempre de la mesa sintiéndote completamente satisfecho. Recuerda que puedes sustituir casi cualquier cosa por una ensalada como plato principal, también puedes sustituir cualquiera de estas ensaladas por otra.